Cristo ordenó a todos los cristianos, fíjese bien, a todos, no a uno, ni a dos, ni a tres Ya hice el ejemplo de participar en beber la copa, lo que está dentro de la copa Y tomar el pan recordando la muerte de nuestro Señor Jesús y resurrección de Él Bien, pero también un ejemplo nosotros como iglesia, como hay muchas iglesias Lo hacemos una vez al mes, algunos lo hacen cada ocho días, que bendición, todo es bendición Pero hay que hacerlo de corazón, amén, y hay algunos que nunca han participado Porque no pueden, no tienen arreglada su vida Y bueno, por eso uno como ministro o como iglesia se les enseña que arreglen su vida Porque va a haber problemas si Cristo viene y lo encuentra desarreglado, amén ¿Quién vive, hermano? Porque hay vidas que verdaderamente se les dificulta arreglar su vida Pero hay vidas que no quieren arreglar su vida, hermano, es verdad Me estoy entendiendo, ¿verdad? Personas que se dificultan, se les dificulta arreglar su vida Un ejemplo, casarse, matrimoniarse, que es lo mismo, u otra cosa que va a estar al alcance Entonces hay personas que no pueden prácticamente, pero hay cosas que, personas que sí pueden arreglar su vida, amén Y ese es el problema que si Cristo viene y lo encuentra desarreglado No haga maletas, amén, mejor hágalas ahora, arregle su vida ¿Quién vive, hermano? Por eso, el ayuno, fíjese, el ayuno, a nosotros tomamos un ejemplo, al menos yo, ¿verdad? Como iglesia, como ministro, y eso debe estar en todos nosotros Usted no debe tener otro pensamiento, decir, bueno, que el pastor lo haga, que la iglesia lo haga Yo siento otra cosa, no, la iglesia, como otras iglesias, hemos, no consagrado el domingo Hemos planificado un domingo al mes, por lo menos, ayunar y tomar la Santa Cena Ahora, cuando tomamos la Santa Cena, o también lo ligamos con el ayuno Y vamos a ir ahí, por favor, luego vamos a volver atrás a Mateo Ayuno va con frecuencia, va ligado a la oración Si usted va a orar, si usted va a ayunar, este, ese día La verdad que estamos en un país, hermano, donde toda la mayoría trabajamos, ¿verdad? Se nos hace un poco difícil ayunar Se nos hace un poco difícil orar Pero en realidad todos, todos debemos de tener una comunión con Dios Amén, hermanos, todos, la verdad Si usted pasa hora, si usted pasa días sin orar Hay problema en su vida espiritual, hay problemas Es como que usted pase meses sin congregarse, hay problemas Hay problemas, por eso se le llama la vida espiritual Por eso el ayuno, que le dije que íbamos a hablar del ayuno un poco Y la Santa Cena Lucas, Lucas, busque el doctor Lucas, por favor Capítulo 2 y versículo 37 2.37 El ayuno va con frecuencia o va ligado a la oración Con oración 2.37 Cuando esté ahí me dice amén, no creo que Es 2.37, yo no en el 3 Si está ahí Pero vamos a leer desde el 36, 37 y hasta el versículo 38 Mire lo que dice acá Esta también estaba, estaba también allí Ana Profetiza, hija de Efanuel de la tribu de Hacer De edad muy avanzada Pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad Versículo 38 Dice Ana Bueno la Biblia de Ana Y era viuda Hacía 84 años Bien, viuda Y no se apartaba del templo Le hago una pregunta ¿Es bueno estar en el templo hermanos o no es bueno? Si usted dice que es malo pues Entonces hoy le dice que su respuesta está mal Que es bueno estar en la casa de Dios Amén David lo decía Dice Y era viuda Hacía 80 Y era viuda Hacía 84 años Y no se apartaba del templo No solo estaba en el templo Fíjese bien No solo estaba en el templo ¿Qué hacían hermano? Servía Uno Fíjese bien Hay tres puntitos ahí Servía ¿Qué es servir para usted? Trabajar ¿no? Y era viuda ¿Cuántas viudas hay aquí? Ni una viuda ¿verdad? La pregunta entonces ¿Por qué no trabaja? ¿Quién vive? ¿Verdad? Ahí está el vivo ejemplo Ana viejita Ay con respeto Algunas me molestan que le digan viejitas No, no Pero es verdad Con respeto ¿verdad? Ya avanzada de edad No sé si traía bordón Y no solamente Era ancianita pues La palabra correcta Ancianita ¿verdad? Sino que era viuda ¿Quién la mantenía? Pues yo no sé? Pero el que le sirve Él te puede suplir Amén Fíjese Y no solamente Era viuda Sino que era Sino que dice que servía Y aquí está el otro punto Muy importante Dice Y luego dice Y sirviendo de noche Y de día Un día le dije A mi esposa Oye Quiero tener la fuerza De Ana Yo tengo que Cuarentón Ya me duele En los huesos Y si ayuno Una semana Y a la tripa Y si vengo A la vigila Ya estoy cabeceando Y si voy al culto Dos horas Se me hace largo El culto Ya casi quiero protestar Una hora el culto ¿Alguien está aquí? Díjese No, no Es que Mira hermano Una de las cosas La Biblia dice Que él aumentará Nuestras fuerzas Como las del búfalo ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen hermano? Usted puede tener Cien años Pero si ama a Dios Va a estar fortalecida En el nombre De Cristo Jesús Porque le está Sirviendo a Dios ¿O no se sorprende Y usted dice Oye hermano Yo le hago para allá Y para acá Casi me parto en cuatro Pero aquí estoy En la casa de Dios Dios en usted Porque con su propia fuerza Ni el monstruo Que se tomó Le hubiera tronado el corazón Porque alguien dice Mando déjame Echarme un monstrucito Porque voy a ir al culto Y en la predicación Casi me duermo Para que esté activo No, no Eso sale sobrando Métete con Cristo Él te va a dar la fuerza Y la fortaleza Amén Si hermano Creo que alguien Se lo tomó Antes de venir ¿Verdad? Dice Dice ahí Y dice Y no se apartaba Del templo Sirviendo de noche Y de día Y de día Ahí viene importante Dice ¿Con qué hermano? Con ayunos Y oraciones Por eso El ayuno va ligado ¿Qué? A la oración Le pregunto ¿Es bueno ayunar O no es bueno ayunar? Si es bueno Nos ayuda lo espiritual Ahora ¿Se acuerda usted Que en el antiguo testamento También el señor Mandó ayunar ¿Verdad? Pero acuérdese Bien que había Unos patrones Que no cambia la historia Que eran cristianos O puedo decir Conocedores de Dios Por decirlo así Pero tenían hermano Este Trabajadores Y el señor Le dice Mire Cuando ustedes ayunan No le pongan mano dura A sus trabajadores ¿Sí? Si se lo he leído ¿Verdad? Porque este es el ayuno Que yo he escogido Que cuando ayunan Ustedes No le pongan Más carga ligera Y ustedes en el templo Danzando Bueno No danzaban ¿Verdad? Pero alabando Entonces ahora Que lo podemos Cambiar a este tiempo Si usted va a ayunar Tiene que perdonar No puede aventarse Un ayuno De 40 días Si no perdona A su ex esposa A su ex esposo Que silencio Si no puede perdonar Al amigo de trabajo Hermano Ayunando En el nombre de Jesús Veo arcángel Le veo osquerovina Y vea la ex Ay yo apendo al diablo Vete de aquí Mala No Usted ya no debe sentir ¿Qué? Resentimiento Hacia esa persona Es lo que Dios quiere Que usted sea libre De esas ataduras Que el ser humano Lo tienen atado Por eso es que El ayuno hermano Dice Ana Ana ahí dice que De noche y de día Con ayuno Y oraciones Y el versículo 38 Dice Esta Presentándose En la misma hora Daba gracias a Dios Y hablaba Creo que también Hermana Usted mencionó Eso ¿No? Que que bárbaro Como Dios nos lleva ¿Verdad hermano? Le da un aplauso Al que vive hermano Es que vamos En la línea Vamos en la línea Hermano Estamos sirviendo Al mismo Dios Si verdad fue hoy Claro ok Muy bien Dije será que yo Soñé o que No si si Porque yo ahí Lo voy anotando Esta Presentándose En la misma hora Daba gracias a Dios Y hablaba Del niño Que hermano Todos los días Que esperaba La redención En En otra versión Dice Esperaba La consolación Pero mero Solo ahí quiero Dejarlo Mire Otro ejemplo Claro Vamos estamos tocando El primer punto El ayuno El ayuno Ya le decía yo Es abstenerse De alimento Literal Literal Con un propósito Que se ha planificado En tu vida Quiero llevarlo Al libro de Jonacero Ahora Rompamos eso De la mente Hermano Que Que yo también Hace años Así lo pensaba Hace muchos años Cuando era niño Pero cuando vine a Cristo Que a veces uno dice Hermana O hermano Métete en ayuno Para que Dios Te dé esa mujer Que canta en la iglesia Eso no funciona El ayuno así ¿Verdad? ¿Quién vive hermano? No funciona así Usted no No va a torcer La mano de Dios Bueno No va a torcer Le dice Señor Voy a ayunar Treinta días Pero es que en la iglesia Hay una muchacha Narizoncita Un muchacho Güerito Que me gusta Voy hasta que Él me arriende De visar Pues te vas a morir Se te va a pegar El hueso Con la tripa Mejor la diferencia Y decirle Señor Mire Yo voy a ayunar Porque voy Estoy esperando en ti Sé que me vas a dar Me es que me vas a dar La ayuda idónea Porque tú conoces Cuál es tu perfecta voluntad Amén Si no toda la diferencia ¿Verdad? Dice bueno Mire Hay ayunos Fíjense Hay ayunos Que Dios Hay ayunos Que Dios No los acepta Ni oraciones Que se hacen Que Dios oye Sabía eso Se lo voy a volver a mencionar Hay personas Que ayunan Hay personas Que oran Que Dios No las oye Porque Primero No es la voluntad De Dios Que se ayune Y se ore Por eso Ahí le voy Hace años atrás Bueno Ya no está Nuestro hermano Una hermana Perdón Dice hermano Fíjese bien No, no No voy a entrar En esto Pero lo voy a decir Acá Dice hermano Hay unos hermanos Que están orando Por la Alfa y Omega Y ayunando Para que Para que cierre La iglesia Mire Usted cree Que Dios va a escuchar Esa oración De ignorantes ¿Quién vive? Que silencio ¿Verdad? Usted cree Que Dios va a escuchar Esa oración Esa oración Esa ayuno No Al contrario Dios tiene Los cielos abiertos Para sus hijos Déselo fuerte Gracias hermano Al que vive Y al que reina Hermano Si me está entendiendo ¿Verdad? Digo Hay oraciones Que Dios no oye Ni ayunos Que recibe Pero hay ayunos Que si Dios recibe Y oraciones Que si oye El libro de Jonás Hay a mi hijo Tres, cinco Parece que No voy a ir acá Porque está el proyector Jonás Tres Cinco Por favor El ayuno Es abstenerse De alimento Pero con un Propósito Ahí si Había un propósito Porque había Una sentencia Usted era pastor Pero yo estoy ayunando Por mi esposo Siga ayunando Siga ayunando Pero en la oración Que está con el ayuno Y le enseñó Este hombre Se porta muy mal Trabaja con él En su vida Sé que un día Va a estar conmigo Alabando Y sirviendo a Dios Como Ana servía Que dice Tres, cinco Dice Y los hombres De Nínive Creyeron Fíjese Al mensaje Del profeta Jonás A Dios Y pregonaron Que hermanos Ayuno Y se vistieron De sacos De cilicio Desde el mayor De ellos Hasta el menor De ellos Bien Hasta el menor De ellos Realmente Nínive Todos sabemos Y lo hemos leído Que era una ciudad Pecadora Como cualquier ciudad Donde se practica El pecado Ya el pecado De Nínive Había llegado A la presencia De Dios Ya Y por eso Dios levanta A un profeta A Jonás Y le dicen Jonás Vas a ir A Nínive Le vas a hablar Aquellos Hombres Porque desde El más Pequeño Al más Grande Están mal Y si no Se arrepienten Pero Jonás Fue Al 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 líder Pues ¿Verdad? Del pueblo ¿Y qué hizo el líder? Le dijo ¿Saben qué? Hay sentencia De muerte Y si no Nos arrepintimos Esta ciudad O este país Va a quedar Aniquilado Ellos Oyeron La voz De Dios Y fíjese bien Que De entonces Él Se convoca Y dice Mire No le den De comer A los adultos No le den De comer A los jóvenes No le den De comer Al Al niño Que está tomando Su pechito O su chichita No Le den Hasta él Hasta ellos Van a ayunar Fíjese Y le pregunto Funcionó Lo que ellos Hicieron No funcionó Y eso es un ejemplo Que ahora Como iglesia Lo hacemos Ayunamos Congregacionalmente Como matrimonios Como familia Un ejemplo En el núcleo Familiar Todos los que somos Cristianos En una casa Convocamos A la familia Un ejemplo Mire Las cosas No van marchando Bien en nuestra casa En nuestro hogar En nuestro hogar Hay muchos gritos Yo y tu papá Ustedes ya están grandes Ya ven las cosas Yo le digo A tu papá Y él me grita Con una soberbia O viceversa El papá Le habla A la mamá La mamá Responde Con soberbia Entonces El papá O la mamá Dice ¿Sabes qué? Aquí hay algo Que se va a romper En el nombre De Jesús Y se convoca A un A oración ¿Sabes qué? Como familia Como familia Vamos a orar Vamos a levantarnos Pero ¿Quién empieza La convocación Hermano? ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Debe de empezar Es el padre Debe de empezar ¿Y sabes qué, mijo? Mañana Nos vamos a poner A orar Y romper Toda obra Del enemigo En el nombre De Jesús El problema Es de que usted Sabe que la casa Se le está cayendo Y no hace nada Ese es el problema Usted sabe que Todo se está viniendo Para abajo Y en vez de ayunar Dice Tengo el matrimonio Perfecto Y tu casa Está derrumbada ¿Quién vive? ¿Alguien está aquí En esta noche En esta tarde? Por eso es que El pueblo Se convocó Y todos Dice Todos Todos Ayunaron Y dice que Ese ayuno Llegó a la presencia De Dios Y de ahí Y de ahí Viene el enojo De Jonás Es que hermano ¿Verdad que tenemos Un Dios misericordioso? Wow Que impresionante De que Dios Perdona Todo tipo De pecado Que el ser humano Puede hacer Hoy En la tierra ¿Se acuerda ¿Se acuerda usted Que También dice 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 Allá en el libro De Génesis Que Cuando Dios Hizo a la humanidad Y la humanidad Se descarrió Y dice Y dice Dios Que Él hizo un llamado A través de Noé ¿Se acuerda verdad? Y dice Dile Noé Que todos Entren Pero tiene que haber Un líder Que se levante Un libertador A decirle a la gente Levántense Cristo viene Cristo murió Por ustedes Hoy es tiempo De salvación Hoy es tiempo De restauración Hoy es tiempo De que vengan A Cristo Fíjese Debe de haber Una voz Sonando De que Cristo Viene Así como Jonás Y el libro Vamos a Lucas Ahora solamente El 38 Para que usted Vea Que Mientras estaba Orando Mientras estaba Ayunando Había Una Petición De que Ana Quería ver La salvación O la Consolación De Israel 2 38 De Lucas Hijo Por favor Y dice Así 2 38 Y esta Sobreviviendo En la misma Hora Juntamente Confesaba Al Señor Y hablaba De él A todos Los que Esperaban La redención En donde O sea Hablando De una Redención Espiritual Porque Acuérdense En ese Periodo Estaban Los romanos Tomando El control Del De ese Tiempo Entonces Pero ellos Ella decía Ella decía Va a aparecer El salvador Va a venir El salvador Ahora Que es Consolación Consolación Es de que Ellas esperaban La salvación En pocas palabras Y el libro De romanos Hijo Allá Por favor 8 22 Parece que Ahí está Donde dice Que esta Tierra Que nosotros Pisamos Estamos Parados Pues Está Esperando La Consolación También Lo ha leído Verdad Vamos allá Sabe hermano Que esta Tierra Tiene Añales Y Añales Y se Ha Llegado A una Deformación Que los Causantes Hemos sido El pecado Pues del ser Humano A ver romanos 8 22 Dice Porque sabemos Que todas las Criaturas Que dice ahí Gimen Y aún Y aún Estando De parto Déjame buscar Esta versión Aquí porque Si está bien Pero 8 22 Verdad Mire Muy amable 8 22 Mira lo que dice Porque sabemos Porque sabemos Que toda la Criación Gime Que la palabra Gemir Que la palabra Gemir Hermanos Grita Pide ayuda Pide auxilio Hablando De esto De gemir Yo le doy una Pregunta ¿Cuántos aman A su prójimo Hermano? ¿Cuántos aman A su prójimo? Estaba un Ancianito De 80 Años Americano Predicando Predicando la Palabra Y cada vez Que él Predicaba Lloraba Ya Ancianito Y había Dos jóvenes Ahí Sentados Al frente De una edad De 14 Años Y él Siempre Relataba Esto En sus Predicaciones Lo que Yo les Estoy Contando Cada vez Que lloraba Y él Hablaba Del amor De Dios Y él Decía Amar No solo Es de Palabra Amar Es de Hechos Amar No solo Dale la Mano A tu Hermano Y a tu Hermana O dale Un beso A la Mejía Amar Es dar La vida Por tu Hermano Amar No es Solamente Ver que El hermano No le Arranca El carro Te vayas Y le digas Adiós Dios Proverá Amar Es bajarte Prenderle El carro O quedarte Con él Hasta que Le prenda El carro Alguien Puede Alabar Al que Vive Amar Es tener El corazón De Dios Para amar A tu Hermana Y a tu Hermano Que hoy Está sentado En esta Noche Amar Es ayudarle También A lavar Los platos A tu Esposa Cuando tiene El racimo Y tú Estás En el sofá Acostadote Casi Durmiendo Y no Haces Nada Quien vive Que silencio Amar Es compadecerte De aquella Y de aquel Que no tiene Y que no tiene Piecito Tú Lo levantas Y le echas La mano Para que siga Caminando Este Anciano Los jóvenes Le preguntan ¿Por qué Lloras Cuando predicas Él le dice Un día Estuve Como ustedes Igualito Como ustedes Un día Dice Yo llevé A mi hijo De 14 años La edad Más o menos Como ustedes Lo llevé A pescar Con su amigo Mi hijo Ya era cristiano Mi hijo Ya predicaba En la iglesia Mi hijo Ya era Un varón Ya formado Un día Los llevé A pescar Y el amigo De mi hijo Se cayó Pero el hijo No sabía Nadar Perdón El amigo Del hijo No sabía El amigo Pues no sabía Nadar Y el niño El otro El hijo Del cristiano Se sabía Nadar Entonces se cae Se cae Dice El amigo De mi niño Que no sabía Nadar Y se está ahogando Y se va Mi hijo Y ambos Cayeron Y los dos Estaban ahogando Y yo con la correa Dijo ¿A quién salvo? ¿A mi hijo? ¿O al amigo? La pregunta ¿Qué le hago a usted? ¿A quién salvaría a usted? Que silencio Que se muera Yo quiero a mi hijo Que es la verdad Pero ¿Sabes qué? Esa es la respuesta egoísta Por eso le digo amar No solo decir A tu hermano A tu hermano A tu pastor Te amo Amar Son hechos reales Por eso ese hombre Cuando predicaba Lloraba Y decía ¿Sabes qué? Aventó aquel anciano La correa Solo aventó Al que no sabía nadar Y se agarró Y sacaron Al que no sabía nadar Pero ¿Quién se ahogó? Dejó que se ahogara A su propio hijo Pero algo que me Por eso cuento esto Porque me gustó esto Porque dice Porque mi hijo Si era salvo Y tenía a Cristo Como su salvador Sabía que si moría aquí Aunque a mí me desgarraba Pero iba para la vida eterna Que amor tan grande De un hombre Hombres que tienen valor Y autoridad De pararse en un púlpito Y proclamar Cuál es el amor verdadero Porque mi hijo dice Aquí era cerró los ojos Pero allá Ahora iba a gozar El problema era El problema era que Si se moría el amigo Para donde iba Para el infierno Y sabe que aquí el viejito Así Él lo expresaba así Y le dijo ¿Sabes qué? Este viejito Que estás mirando Dijo Soy yo ese joven Que rescataron un día Por eso en cada mensaje Que oro Que doy Es que yo estoy Amando a Dios De corazón Y agradecido Con aquellos Que dieron la vida Cuanto más hermano Decía él Su mensaje era San Juan 3.16 Y no andaba en otras cosas San Juan 3.16 Porque de tal manera Amó Dios al mundo Hermano Hoy Dios amó al mundo Por todos nosotros Aleluya Mire Dios Su único hijo Hijo el único Para que usted tuviera Y yo Tuviéramos vida Y vida en abundancia Aleluya Fíjese Ese es el amor verdadero El amor A mí yo cuando lo escuché Y hasta yo andaba trabajando Porque estaba escuchando Esa predicación Hasta me paré Y empecé a lagrimear Dije Porque hay que ser sincero Si ves que tu niño Se está ahogando Hay que ser sincero Usted no va a sacar No me va a sacar a mí Usted va a sacar a su hijo Esa es la realidad Sí porque decir Ya el pastor es salvo Ya mi pastora Ya lo voy a ver Pero mi hijo No anda muy bien Lo voy a sacar Pero hoy se me entendió Del aplauso Al que vive Al que reina Claro por eso No Es la lógica O sea mi pastor Y a él se va Con el señor seguro Pero mi hijo Como que todavía Desconfío Lo voy a salvar A él Pero mire Entonces Me metí a esto Estaba recordando eso El libro de Romanos Hijo por favor Ah bueno aquí está Romanos 8.22 Mira lo que dice Romanos 8.22 Dice porque sabemos Que toda la creación Gime A una Y aún está en dolores De parto hasta ahora Fíjese La 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 tierra Dice Espera que Liberación De tantos Crímenes Que a diario Hermanos Están cometiendo Sangre Inocente Derramada Para donde va Para la tierra Abortos Para donde va A la tierra Sabía usted Que un día La tierra Va a dar cuenta Delante de Dios También Y le va a decir Yo te hice Tan hermosa Te hice Tanta naturaleza No pues Solo acabaron Aquello Anto aquello Le voy a pedir Cuenta Fíjese La tierra Quiere Gime Como la Mujer En dolores De parto Dijo un hermano Gracias yo No fui mujer Fíjese Ni Quiera ser mujer ¿Verdad? Entonces Bueno si es mujer Es mujer Quiere ser mujer Por supuesto Dice ahí Que la tierra Gime O sea La palabra Gime Miren Exclama Consolación Que llegue Su liberación Del dolor Por eso es que Ana Dice Que esperaba Que hermano La Consolación La opresión Era dura Hasta que vino El Mesías Hasta que vino Emanuel A darnos Salvación Creció Entre la humanidad Pero ellos Miren Lo miraron Común y corriente Pero no creyeron Pero nosotros No lo hemos mirado Común y corriente Nosotros lo hemos mirado Como nuestro Salvador Como nuestro Libertador Como nuestro Ayudador Aquel que nos ha Liberado Del pecado De la muerte Y ahora Somos libres Aleluya Libres Fíjese Por eso Mire hermano Y la misma Tierra Ahí lo dice Jime Jime Usted sabe hermano Que Se acuerda usted Un ejemplo Se acuerda usted Cuando Josué Convocó A los doce Doce Verdad Ir a la tierra A explorarla Si recuerda Dice que Josué No, no Moisés Josué y Calé Perdón Josué y Calé Fueron A A verla Como estaban Las frutas Hermanos Grandes Verdad Grandes Grandes Que tuvieron Que traerlo Entre dos Imagínese Y ahora Una frutita Que usted come Así de grande Hermano No hay ni fruta Es pura esponja Pues Falsa Y la biblia Dice Como en los Días de Noé Así será La venida Que Que estaban Haciendo En el tiempo De Noé Hermano Dice que Se estaban Casando Verdad Lo malo No es Casarse Y con Quien se Estaban Casando Segundo Que Que hacían Dice Comían Y Habla De la Comida Dígese La comida Sabía Usted Hermano Que la Comida Ha sido Alterada Sabía Eso Mira Hay Hay Tiendas Yo le digo A mi esposa Hay tiendas Que dicen Puro Natural Mentira Hombre No hay Natural Es lo que Le hacen Gastar Nada Más Quien vive Verdad Que usted Le ofrece Un tamalito A su Pastor Pastor Hice un Tamalito Con el Aceite De Puerco No Eso No Me hace Mal Y Ya se Aventó Todo El Polvo Fisticio De la Tienda Ni Cuenta Se Ha Dado Quien Vive Hermano Como es El tamalito Bien Rico Y No Lo Desprecia Como no Le ofrecen A uno No Si Si Bien Hasta Ahí Vamos A Quedar Del Ayuno Y La Oración El Ayuno Es Que Se Rompen Ligaduras Y Vamos A Concluir En El Último Punto Vaya Mateo 28 Mateo 28 Si Le decía Yo De los Alimentos Todo Ha Sido Alterado La Comida Para Todo Hay Pastilla Hoy Hermano Para Todo ¿Verdad? Para Que No Te Haga Mala Comida Tómate Cinco De Estas Hermano Si No Puedes Dormir Tómate Cinco De Estos Hermano Te Estás Hermano Enfermando De Tus Nervios Sin Darte Cuenta Y Por De Repetición Hermano ¿Tú Temblando Será La Presencia De Dios O Los Nervios Quien Vive Todo Ha Sido Alterado Si No Puedes Dormir Tómate Una Pastilla Para Dormir Hasta Los Otros Días Te Andan Despertando Le Echan Agua Fría Caliente Como Está Dormido Los Nervios Todo Hermano Todo Se Ha Ido Descomponiendo Por Eso Dice La Tierra Gime 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 Cuando Come Como Una Hamburguesa Digo Ay Señor No Sé Que Será De Sapo De Rano Pero En Tu Nombre Me Lo Voy a Comer Padre Que No Me Hagan Mal Si Te Hacen Creer Que Es Carne Cual Carne Hermano Y Tú La Muer La Carne Quedó Nada Nada Grasa Nada Gime Y Por Esto Ve A Jovencito De Trece Años Bien Altote Hermano Pero Este Hombre Yo Cuando Tenía Doce Yo Estaba Así Y Por Esto Los Pueden Cargar Un Ladrillo No Lo Aguantan Hermano Lo Pueden Cargar Ahí La Cintura Y Viene Uno De Allá Bajado Del Cerro Como Yo No Hombre Te Cargas A ti Ni Le Cintura Le Duele El Cambio Fíjese A su Nombre Y Le Corre Nombre Hermano Hasta Uno Batalla Para Correr Que Tiene Catorce Así Va Hermano Porque Todo Lo Que Ha Comido Bueno Se Se Ha Extorsionado Distorsionado Y Ya Dio La Vueltecita La De Jericó Ya No Puede Respirar Alcohol Agua Aire Ya Viene La Ambulancia Hermano Porque Todo Lo Que Se Ha Comido Le Ha Afectado O Nos Afectado Más Bien Dicho Pero Te Acuerdas Cuando Se Vino Del Rancho Verdad Lo Llevan A Cortar En La Yarda No Hombre Otra Más Otra Hasta Las Seis Y Otra Más Otro Turno Quería Y Ahora Todo Ha Cambiado La Tierra Gime Y Está Esperando También Redención Aleluya Si Ella Gime También Nosotros Estamos Creyendo Que Nuestro Salvador En Cualquier Momento Va Aparecer Aleluya Y Mateo 26 Pues 26 No, no Yo le digo Porque a veces Yo platico Con mi esposa Y digo A veces Llevar A mi Hija A mi Hijo Digo A esa Edad Pero es Que era Allá Lo Mimo Allá Es Tierra Que es Tierra A tu Edad Yo andaba En los Cerros Allá Cortando Leña Arriba Del Árbol Estos Se caen Solitos Aquí Se caen Hermano Que Bárbaro Bien No De veras Hermano Ustedes A veces Yo Mi Hijo Yo tengo Mirada Así Lo quedo Mirando Así ¿Verdad? Como Serio Y yo Papá Mamá Papá Sin pegarle Ya está Quegándose Allá Que unos Leñazotes Hermanos Que Se los Pusieron No Me Diga Que No Pero No Aquí Vamos A dar Leñazos Pero Un ejemplo ¿Verdad? Todo Ha Cambiado Aquí Le Preguntas ¿Qué Te duele? Pues Ya Me duele Todo Le duele La uña Le duele La nariz Hasta que Le duele Hasta El cabello Hermano Pues Lo único El cabello No duele ¿Verdad? Dice Mateo 26 26 Dice Ya llegó ahí ¿Verdad? Y vamos a concluir Dice Mientras Mateo 26 26 Mientras comían Tomó Jesús El pan Y bendijo Y lo partió ¿Quién bendijo El pan Y la copa Hermano? Le pregunto ¿Es bendición Participar De ella? Dijo Un expositor De la palabra Hombre de Dios Usado En sabiduría A la hora Que usted Está participando De ese acto Por la fe Usted puede Recibir Sanidad ¿Lo cree Conmigo? Porque es la fe Que usted Está creyendo De que Dios Lo ha bendecido Bendito sea el Señor Por eso hermano Mire Hoy vamos a participar Y va a decir Señor Yo recibo Milagro Y luego dice Y bendijo Y lo partió Y dio A quienes A sus discípulos Y dijo Tomad y comer Esto es mi cuerpo Y tomando la copa Y habiendo dado Gracias Les dio Diciendo Bebé De ellos Todos Porque esta es Mi sangre Del nuevo Pacto Que por Vosotros Es derramada Para que también Para ¿Para qué hermano? Para remisión De los Pecados Ahí está O sea Que la sangre De Cristo Cuando fue derramada En la cruz del Calvario Me otorgó No solo No solo Sanidad Sino lo principal Salvación Esa sangre Que se derramó En la cruz Del Calvario Fue derramada Por usted Por usted Y por usted Y por usted ¿Cuánto le dicen Gracias Señor? ¿Le puede dar gracias? Por eso en esta noche Si usted Yo de ejemplo Todos pasamos Enfermedades Hay una promesa Hay un amparo De sanidad Para tu cuerpo Y para tu vida Dios sigue sanando Cánceres ¿Verdad hermanos? Dios sigue sanando Sidas Amén o no Amén Dios sigue sanando Toda enfermedad Y todo dolor Él puede Sanar El hígado Que te enfermo Él puede sanar El riñón Que se ha afectado ¿Lo cree conmigo? Él puede sanar Tus arterias Él puede sanar Tus venas Aún si tu corazón Se está engrandeciendo Se ha tapado Él es experto Porque Él la hizo Él las puede volver A destapar ¿Cuánto dicen? Amén Él es el sanador Y el libro Hijo Por favor Ahí vamos a concluir Isaías 53 5 Miren lo que dice Por eso Mientras llega Mi hermano Dice Mi amado hermano Mi hermano Pues es mi amado hermano ¿No? Este Porque tengo esa Construcción Mi amado hermano ¿Quién lo dice? Y se me pegó Dice Ahí Isaías 53 3 5 Dice Masele herido Fíjese bien De eso estaba hablando Le dijo Antes de tomar Esta copa Ahora es literal Pero después Ya no la voy a volver A tomar con ustedes Porque voy a ser Herido Por ustedes Molido Por ustedes Dice Masele herido Fue Por nuestras ¿Qué hermano? Por nuestras Rebeliones Molido La palabra Molido Dígese bien ¿Cómo es eso Molido? Para nosotros En nuestro lenguaje Molido es como Cuando usted En la mañana Usted que Se levanta en la mañana Tiene su licuadora De 300 dólares ¿Verdad? Y pone esa verdura Ahí La verdura Y la muele Y la muele Y luego la cuela Y se avienta La verdura Y al mediodía Se avienta Sus tres hamburguesas Nada sirvió ¿Verdad? Entonces Entonces Eso es para nosotros En nuestro lenguaje En nuestro pensamiento Eso es molido Pero En la versión Dice Fue Degarrado Como Desgarrado Ahí le voy Los romanos Eran Crueles Para torturar Había Si usted lo sabe Una Como Si conocen Los Garfield Hermano Uno es uno ¿Verdad? Pero había Una Una Cadena Que tenía Una bola Así Con gar Con uñitas Como gatito Así Entonces Por eso es que dice Ahí Molido Desgarrado Cada vez Que Jesús Porque le pegaron Así lo dice La Biblia Le aventaban Donde Donde le iba a dar Hermano Le desgarraban ¿Qué? Su piel Su piel ¿Cuántos? ¿Cuántos? Ahí dice ¿Cuántos latigazos Le dieron? Ahí ¿Y usted cuánto Le han dado Hermano? Nada Y así anda llorando Bueno Nadie tiene Derecho A pegarnos ¿Verdad? Pero Dice Que le desgarraban Y acuérdese Cuando él Lo llevaba No crea Que iba Con corbata Con traje No Le quitaron Su vestimenta De aquí Su al cubierto Y cargaba La cruz Cargando La cruz Y todavía A él Le decían Camina Y le Y le Pegaban Con el El azote Y al Y al Pegarlo Las Las Uñitas Ahí quedaban En su En su Carne Y de ahí Lo Lo jalaban Y se le despegaba Hermano La carne Que dolor ¿Sabe por quién Lo hizo Hermano? ¿Sabe por quién Lo hizo? Por ti Por ti Por ti Por ti Y por ti Dicen los Expertos Porque hay doctores Que son cristianos Al dolor Que él pasó Nadie Lo podía Soportar Porque fueron Cuántas horas Estuvo Antes de morir Ahí lo hizo En la Biblia Dice que Las llagas Por eso dice Por sus llagas Fuimos ¿Qué? Sanos Curados Se dice que Cuando Le 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 pegaban Y lo desgarraban Se le infectaron Y que Y que Al infectarse ¿Qué hace hermano? Una herida infectada Dígame Alguien Alguien se ha lastimado aquí Y se le ha infectado Su herida Si verdad Dice que le pegó Calentura Por eso le dice Se dice La Biblia El profeta Varón De varones Experimentado En quebranto Y en dolor Él experimentó El dolor Hermano Le da un aplauso A él A él A él Por eso mire Ese dolor De cabeza Ese dolor De hueso No se compara Nada Con lo que Él atravesó Amén Por eso Hoy me entiende Verdad Y uno no es No es este Que le guste Sufrir No Por eso mire Las únicas veces Que yo me he quedado En la iglesia Únicas veces Porque ya no he podido Caminar Como dos o tres veces De la cintura Es prácticamente Hasta me quería Le dije Mi esposa Me cargan con rubí Que me van a aguantar Santo Hombrón Verdad La única vez La única vez Porque sé Porque conozco Un poquitito Un uno quizás Por ciento del área Poquitito mínimo Que él sufrió El dolor Ah pero hay gente Hermano Fíjese Dicen Hoy es sábado Hoy es domingo Te invito Al cumpleaños Va a haber fajitas Amén Hasta mueren En el labio La voy a tronar Esa fajita Y se pierden Un culto hermano Por un pastel Mejor vamos a ponernos De pie Pues le vamos a poner Barón de pastelería En el labio